Aquí a Imagen Televisión, a redes sociales de Sale el Sol y la mejor historia se hace acreedora a este vestido por si no tienes dinero con que compro un vestido de novia. Yo digo que la pocha mande su historia de amor, seguro se lo gana. Me encanta. ¿Verdad? Oye, te va a encantar lo que viene a continuación porque muchas veces las mamás y los papás estamos preocupados con los escuincles porque ya viene la época de mamá, tengo el precopeo, tengo el copeo, tengo el after, tengo la posada y demás y como mamás nos quedamos súper preocupados pero no se preocupen, no se angustien porque Gina Ibarra nos va a decir cómo podemos protegerlos sin cortarles las alas porque también tienen que crecer. Bienvenida, Gina. Hola, ¿cómo estás? Qué gustazo. No, pues yo feliz de la vida. Bienvenido. Gracias por invitarnos. Oye, ¿qué tema es? Ya vienen estas fiestas decembrinas y los chamacos quieren permisos todos los días a toda hora. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Se puede darles permisos todos los días? ¿Tenemos que poner horarios muy establecidos? ¿Cómo se hace esto? No, bueno, se tiene que poner horarios, obviamente. Fíjate que sí, yo creo que viene una época en que muchos papás nos vamos a desvelar por llevar a los hijos y por recogerlos a las fiestas. Eso es algo que lo vamos a hacer y lo sé muy bien porque yo tengo tres. ¿Saben qué pasa? Que a los hijos hay que enseñar a cuidarse solos. Desde que son chiquitos, sí lo hacemos. Desde, dame la manita para cruzar la calle o no te vayas con extraños. Y entonces, conforme los niños van creciendo, van aprendiendo a hacerlos. Cuando son adolescentes, pues ya van a las fiestas solos, van con los amigos y están en esta etapa de desprendimiento de los padres. Y entonces, nosotros como que no cabemos en su círculo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente los papás? Y yo sé que ustedes lo hacen y más tú que tienes adolescentes. Una es pedirle a Dios que nos los cuide. Y la otra es confiar en todo lo que les enseñamos durante su infancia. Toda la cajita de valores que les inculcamos desde que eran chiquitos, se las entrega. Que no es que yo no crea en ningún Dios, pero creo que eso es sumamente importante más que prender una veladora. Sí, por supuesto, para que nos los proteja. Y creo que eso lo hacemos todas las mamás y los papás también. Lo que le enseñamos. Pero hay otro factor que a veces los papás no tomamos en cuenta. ¿Y saben qué es? Que cuando los chavos entran en la adolescencia, ¿qué creen que hacen? Se desbocan. Vomitan la información que les dimos en la infancia. Se creen omnipotentes, se creen de hule y se creen estériles. Y además, su juicio está nublado. ¿Por qué? Porque su cerebro está en desarrollo. Y entonces ahí es cuando los papás nos choqueamos y decimos, pero si yo te lo enseñé desde chiquito, ¿por qué haces esto? Ejemplo, mi hija me dice, mamá, ¿me llevas a una fiesta? Ok, te llevo, te recojo a las 12. Y a las 11 de la noche llega y le digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Ay, ma, es que la reú estaba súper aburrida. Entonces conocí un chavo bien buena onda y me trajo a la casa. Madre mía. Y tú le dices, pero si te he enseñado que no te vayas con extraños. Y te contesta, qué exagerada eres, si tiene mi edad, ¿qué me va a hacer? Y además está bien guapo, ¿no? Y entonces los papás ahí nos damos cuenta que nuestros hijos tenemos que seguirlos supervisando, que seguimos ponerle límites, ponerles reglas y además consecuencias, aunque les caigamos gordísimos. Pero ¿hasta dónde, Gina? Porque yo entiendo que muchas veces por querer protegerlos no les ayudamos, porque también creo que deben de caerse para levantarse. O sea, no sé, te voy a dar un ejemplo. No vayas a este antro porque va a haber una redada, ya sabemos todos. No, no pasa nada. No vayas a ese antro. Y el chamaco va a una redada que aunque sea mayor de edad, es un relajo, se llevan a muchas personas y demás. O sea, ¿qué haces? Mira. A partir de que ya le dijiste. No, 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 yo lo sé. Y te digo una cosa que yo creo que en este dicho de las abuelitas de nadie es carmente en cabeza ajena es muy cierto. Hasta que no te pasan las cosas y dices, ay, qué caray, sí sucede. Pero yo creo que como mamá no te tienes que esperar a que tu hijo se voltee en el coche y quede inconsciente para que aprenda la lección de que el alcohol con el coche no van de la mano. Sí, claro. Entonces, yo creo también en una frase muy importante que dice, es más inteligente el que aprende de sus errores, pero es sabio el que aprende de los errores de los demás. Es decir, si mis hijos van a una fiesta, tienen que cuidarse y lo aprenden a lo mejor con la experiencia de los de junto. Hace poquito mi sobrina tuvo una experiencia bien fuerte. Uno de sus amigos se mató en un coche porque iba medio cuerpo afuera con velocidad de la madrugada. Ella está muy triste. Pero cuando estuve platicando con ella me dijo, además tengo miedo. Le dije, ¿por qué tienes miedo? Porque sé que sí me puede pasar. Porque le pasó a alguien que está junto de mí. Normalmente los adolescentes se creen omnipotentes de que le pasará a otros, pero a ellos no les pasa. Y esta es la parte importante, de que ellos sepan de que sí les llega a pasar y se tienen que cuidar. Por eso, como papás, tenemos que hacer algo. Ver sus conductas antecedentes. Yo siempre lo he dicho. Si tu hijo, aunque tenga ya la edad para manejar un automóvil, es irresponsable con el alcohol, toma malas decisiones, es impulsivo, sería un riesgo que tú como mamá le dieras un coche aunque ya tenga los 19 o 20 años. ¿Por qué? Porque corre en peligro su vida, pero también la vida de los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado y observar a nuestros hijos. Pues confianza. No nos queda más que confiar en nuestros hijos, en las herramientas y los valores que les hemos inculcado. Soltárselos a alguien más. A nuestro Dios o a su Dios. Exactamente. Y ¿sabes qué? Saber cómo poner límites. Porque a veces los papás, yo no sé si a ustedes les pasa que de repente oyen a papás que les dicen, y no es por crítica, es porque a veces no tienen las herramientas. Oye, mi amor, ándale, ya no le pegues a mami porque mami se pone triste. Eso no es poner un límite. Los límites tienen que haber una congruencia verbal, una congruencia corporal, tienen que ser concisos, tienen que ser breves, tienen que ser contundentes para que el adolescente te los entienda. Si no, no te los va a entender. Y sobre todo tiene que haber consecuencias, porque si no hay consecuencias, no es un límite. Y saber que las amenazas no podemos utilizarlas para educar a nuestros hijos porque si no, nuestra autoridad se vuelve una burla ante ellos. Ya nos agarran en modo. Y si pones cumples. Claro. Por supuesto. A ver, va a pasar esto que lo entrecomillo podría ser una amenaza, pero si no la cumplo... No, pues es una sugerencia. ...se acaba y deja de existir. Ahora, en el mundo utópico eso funcionaría, pero los adolescentes son recurrentes en sus necedades. Ah, sí, claro. Completamente necios. Porque creen que no les va a pasar. Y recordemos nuestra adolescencia, ¿no? Y es padrísima. Y es una etapa maravillosa que hay que vivirse con los amigos, hay que disfrutar. ¿Y saben qué? Que ahorita creo que podríamos dar algunas recomendaciones porque se acercan posadas, se acercan fiestas, se acercan el precopeo, como tú dices. Yo creo que no es invadir la privacidad de tu hijo y preguntarle con quién vas, a dónde vas, ponerle límites, ponerle horarios, a qué horas llegan. Porque muchos papás dicen, es que no quiero invadirlos. No, no es invadirlos, es supervisarlos, es saber que nosotros estamos ahí. Y a los chavos les gusta en el fondo, ¿eh? Ah, claro, lo necesitan. Que los papás estemos tras ellos y les estemos preguntando. Un papá totalmente desprendido creo que les da muchísima inseguridad. Sí, por supuesto. Además, creo que es importante también platicar con otros papás sobre si yo no puedo ir, vas tú, pero siempre llegar y saber que el alcohol es algo que no está en menores de edad. Las fiestas de paga, yo en lo personal, y tú a lo mejor, Pau, también tus hijos están todavía chiquitos, Mau, pero las fiestas de paga no es algo que a mí me guste para los chavos porque hay muchos abusos de alcohol, hay abusos... ¿Qué son las fiestas de paga? Que cualquier chavo puede ir, pagar, entra a la fiesta... Venden los boletos. Y venden los boletos y ya. Ah, ok, yo hago una fiesta en mi casa y la vendo. Es un negocio, y se usan los chavos, entonces hay mucho alcohol, ya hay chavos que entran únicamente para hacer pleito, para ponerle ciertas cosas en las bebidas, entonces no es recomendable. ¿Qué recomendación nos darías, aunque estamos prácticamente sin tiempo? Una recomendación para papás con hijos adolescentes. Supervisar a tus hijos, ponerle límites, ponerle reglas, ponerles horarios y estar al pendiente de ellos, porque aunque los veamos grandotes, con barbas, todavía no están... Todavía no tienen el juicio bien. Y saben otro dato que les quiero dar ya para finalizar, ¿saben por qué? Septiembre es el mes en donde más nacimientos se dan. ¿Y saben por qué? Por la culpa de la Navidad. Porque en donde más se concibe, donde hay más embarazos, es en diciembre y nacen en septiembre. Estaremos muy al pendiente. Así que hay que hablar de este tema con nuestros hijos. Gracias, Zina, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más aquí en Sale el Sol. Oye, y con uno que se crea adolescente. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.